Invoco el cuerpo y la María del Espíritu y María de Jesús en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. María de Jesús, te limpio, te protejo, te bendigo y abro todos tus caminos en nombre de mi Padre Dios al trabajo, al dinero, a las oportunidades, a la recuperación de tu suerte, tu luz, tu fortuna y tu prosperidad. Tu primera carta no me gustó. Nos habla de que hay algunas situaciones emocionales y hay algunas situaciones energéticas que te están marchitando y te están llevando a la zona de obscuridad. Y tú eres luz, María. No te puedes dejar guiar por tu sombra porque si no vamos a entrar en caos. Hay algunas puertas dimensionales que se abrieron en tu casa, hay algunas situaciones como paranormales que han estado sucediendo los últimos meses. Todo el tiempo estás intranquila, todo el tiempo estás depresiva, todo el tiempo estás así, apachurradita, como te vi, como ermitaña en la oscuridad. En mi trabajo yo me dedico a las ventas y ya tengo ya así para que me firmen y se me cae la venta. ¿Tienes ventas de inmobiliarias? No, paquetes funerarios. Pero por el lado emocional también no tienes el apoyo de nadie, no tienes quien te contenga, no tienes quien te mantenga, no tienes quien te diga, oye, María, tienes para comer, tienes para pagar la luz, el agua, el gas. Si tengo, como y si no, no como. Exacto. Y ahorita, como me ha estado súper yendo, súper mal, de hecho no iba ni a venir hoy, porque no tenía para el transporte, sí. Y sí, sí, me está yendo muy, muy mal. Tengo algo que me pasó, me soñé muerto. En tus manos te llevas la sanación y protección de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, la salud, el amor incondicional, la unión familiar, el trabajo y el dinero en abundancia, el éxito, la suerte, la fortuna y la prosperidad. Guárdalo celosamente y nunca más lo vuelvas a extraviar. Estás en una situación como de vagabundo, de mucha miseria y que traigas muchos pensamientos negativos recurrentes, afortunadamente por el momento no se ve que se asome la calaquita, pero muchos de los situaciones que estás viviendo te están empujando a, y no lo vamos a dar. Que fue súper real, o sea, no sé, yo le comenté a alguien y le digo, es como, yo siento que es como cuando, cuando mueres y se desprende el espíritu de uno y uno mismo se ve, eso quiero pensar yo, y así lo vi, o sea, yo me vi, así. Yo no tengo problemas de mi columna, yo no puedo dormir de lado, de ninguno de los dos lados, ni boca abajo, solamente boca arriba. Normalmente mis manos están en mi estómago, cuando duermo, pero yo me vi así. Tú vas a darse en tu pecho. María de Jesús, con el manto de María se descubierta, ni iría, ni muerta, ni muerta, ni ciertos enemigos se las jamás caído. Yo sería inserida, santería, para que ustedes sigan adelante, cumpliendo su misión de vida, siempre unidos, trupando, cumpliendo con su vida propia. Guárdenlo celosamente y nunca lo vuelvan a extraviar.